¡Suscríbete al canal! ¿Lo llamaste? ¿Pasó algo? Sí, mirá, la vi a Ada hoy en el bar y no la vi nada bien. ¿Pero por qué? ¿Qué le viste? ¿Qué tiene? Nada, no sé, mirá, estaba temblando, así como muy ansiosa. Escuchame, Pablo, es por las pastillas, ¿eh? Porque se le terminaron, por eso. Bueno, voy para allá, voy a buscarla, quedate tranquilo. Chau. Ahí se va a ocupar él. No, yo también quiero ir, escúchame, ¿por qué no me dijiste cuando llegué? Porque me saliste con eso del hogar. Bueno, no importa, vamos a verlo, vamos a verlo. Nobildo, Sabas, ¿alguna novedad? ¿Dónde te has metido? Hace una hora que te estoy llamando, hay una urgencia en Almorena. Nada. Cuesta crecer, duele crecer, no me puedo equivocar, el sol está tan cerca. Alguien sabe cómo es esto de caer, caer, caer. Cuesta empezar, duele empezar, soy una parte de todo y todo está tan mal. Alguien sabe dónde está esa luz, esa luz, esa luz, esa luz, esa luz, esa luz. Deja de ser, hay tanto por hacer, tantos que te quieren, hay tanto que perder para ganar. Déjate ser, déjate ser, déjate ser, hay tanto por vivir. Y todo pasa hoy, el mundo hay solo dos para sentir, para sentir, para sentir. Déjate ser, para sentir. Yo me voy. No, Lola, Lola. Vino porque yo la invité, ¿está bien? ¿Y qué hacían con la computadora de Octavio? Nada, nada. Quería leer unos poemas de Octavio. Está bien, Nico, yo me voy. ¿Lola? Me estoy diciendo, Sabas. No quiero que te vayas. Bueno, querías escuchar unos poemas de Octavio, a mí también me gustaría. Vení. ¿Nos podrías leer un poema? Sí. ¿Las hojas crujen a mi alrededor? Tengo miedo de mirar, no quiero entender. Una evocación sin tiempo me estremece. Odio los recuerdos, odio los presagios, ansío el silencio y la ingravidez. Perduro recostado en un manto de aromas a la influencia inquebrantable de tu nombre. Y a pesar mío, la vida me retiene en la dolorosa experiencia de amarte. Perdóname, Lola, yo de verdad que no supe ver lo importante que eras para Octavio. Y, bueno, a veces uno se da cuenta tarde, ¿no?, de los errores. Ay, Dios mío, cómo lo extraño. Cuánto lo extraño, Lola. Yo voy con ustedes. Ay, ay, ay. Ya conocés la respuesta, Tassio. Déjame ir, yo quiero conocer, por favor. Ay, no. Las cosas están cambiando. Tenemos un hermano que antes no tenía. Las reglas de esta casa no cambian. Vamos. Pero... Sos muy chico para ir, por favor. No refunfuñes que te escucho, ¿eh? Andá a cumplir con las tareas, vamos. Chiquilinques. Ay, de nuevo, Dios mío. ¿A quién le sabes algo de mecánica? No, no, no sé nada, no arranca. Homero, ayúdame con la chatita que se quedó de nuevo, hijo. Sí, mamá. Qué barbaridad. Bueno, dale. En Costa Esperanza creen que estoy muerto. Si aparezco por allá, puedo ir preso, pero sería una manera de escapar de esta trampa. No sé qué es peor. Bien, bien. Hola, hola. Bien, hijo, bien. Espero que camine nomás. Gracias, mi amor. No, no. Espere, espere, espere. Espere un segundo. Vaya usted. Vaya usted, yo no voy. ¿Cómo? ¿Por qué no vas? Porque estoy pensando. Yo no quiero tener ninguna clase de privilegio. Con respecto a mis hermanos. Si ellos trabajan para ganarse el pan, bueno, yo quiero empezar a trabajar para costearme la cama que usted me va a comprar. Muy bien. Ese es mi hijo. Muy bien. Nos vemos luego. Hasta luego. Bueno, vamos que tenemos mucho trabajo, ¿eh? Vamos. Quiero una explicación y más vale que sea creíble de por qué no fuiste a lo de mi abogado. Ya. Porque preferir a otro. Pero vos pensás que yo soy tonta, Lu. Hace unas horas no sabías ni lo que tenías que hacer y ahora resulta que sabés lo que tenés que hacer y además tenés un abogado amigo. No es amigo mío el abogado, ¿eh? Es el que le tramitó el divorcio a mi hermana. Y tan mala idea me parece que no fue, ¿no? Porque el tipo no me cobró un peso. Y todo lo que vos me prestaste, como te dije, va a ir a una cuenta de alimentos. ¿Y esto te lo tengo que creer? ¿Por qué te voy a mentir? No sé. Dale, che. ¿No querías salir vos? Bueno, dale. ¿Vamos a dar una vueltita? ¿Vamos? Bueno, está bien. Cambiame la cara, ¿eh? Bueno, entró un rato. Está bien. Aquí mandaron algo para el señor Lucas. Ah, bueno, Carmen, gracias. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Vené. Lucas, si esperabas comprarnos con estos espejitos de colores, estás muy equivocado porque ni Luquita ni yo estamos a la venta. Yoco. ¿Esto es parte de los alimentos que depositaste? ¿Esto es parte de los alimentos que depositaste? Bueno, pero no te lo mandó a vos, se lo mandó a Luquita. Pobrecito, ¿qué tiene que ver? Igual, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿qué tiene que ver? Te pregunto yo. Aparte, ¿qué es lo que se piensa? ¿Que me va a comprar con un juguete o con ropa? Para mí no es así, ¿entendés? Para mí lo importante es que se ocupe de su hijo, nada más. Está bien, pero se está ocupando. Bueno, o al menos es lo que parece, ¿no? No, es que no me refiero a algo material, ¿entendés? ¿Qué fue lo que pasó ahora? No, mamá, bueno, explícale vos. No, no quiero seguir hablando de esto. Ay, Marilita, chica está como loca. Yo no sé qué hacer para que se calme un poco. Bueno, tranquila, mami. Ya se va a ir tranquilizando. Ya se va a ir tranquilizando, mi amor. Pero la que se quede hecho un manojo de nervios soy yo. Te juro que si en este momento hubiera un concurso de mis estrellas, yo me lo gano, pero de punta a punta. Bueno, mami, tranquila. Vení que te voy a preparar un tilo. ¿Sabés por qué pasa esto con tu hermana, mi amor? Porque no hubo un hombre, un hombre que le pusiera bien los puntos sobre las sillas a Lucas. Ella hizo lo que pudo, pobrecita. Pero viste que una mujer no es lo mejor, mi amor. ¿Qué pasa, mamá? ¿Vos estás arrepentida de no haberte casado? Mamita, a esta altura de mi vida yo no estoy para hacerme esos planteos. ¿Y qué pasa si viene alguien ahora y te propone casamiento? No sé, mi amor. Tendrá que ser un romántico como yo, pero esa especie está más extinguida que el tatu carreta, viste. Bueno, y si no fuera romántico, pero si tuviera mucha plata, pero mucha, mucha, ¿te casarías? Solamente si tuviera la pinta de Richard Gere. Pero yo dudo tener la suerte de Julia Roberts. Mami, te hablo en serio. ¿A qué viene todo este cuestionario, mi amor? Bueno, no importa a qué viene. Vos limitate a responderme lo que yo te estoy preguntando. ¿Te casarías con uno que tenga mucha plata? No. Solamente si yo estuviera enamorada. A mí no me importaría que fuera pobre. Pobre, pero honrado. Eso sí. Sí. Bueno, yo haría lo mismo que vos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te propusieron casamiento? Bueno, algo así, pero no voy a aceptar. Yo con las hijas que tengo, ni con una sobredosis de Tilo, voy a conseguir relajarme. ¿Sabés qué sos? Vos una porquería sos. Me banqué todas las escenas de tu mujer. Después te ayudé cuando estabas bajoneado. Después te viniste a vivir acá a pesar de que vos sabés lo que yo pienso de la convivencia. Te presenté un abogado amigo. Y yo te lo agradezco. Ah, ¿cómo? ¿Cómo me agradeces? ¿Mintiéndome? No, no es como vos pensás. ¿Ah, no? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto, Lu? No soy una criatura para que me mientas así. Te vas. ¿Por qué no te calmás un poco? Te vas de mi casa. Dejame que te explique. No me calmo nada. Pará un poco. Y mañana me traes la plata que me debes, ¿eh? Soi, 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 por favor. ¿Ah? Se la llevaron al hospital. La van a internar, está muy mal. Sí, me habían llamado a mí para que venga, pero no escuché el mensaje. No, no escuché, no sé. Ay, pobrecita. Si le llega a pasar algo, me mato. No, tranquilo, va a estar todo bien. Igual me voy al hospital porque... No sé, cabrón. ¿Te acompaño? Voy con ustedes. Chao. Chao. Gracias, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Sabés el médico que la está atendiendo? No, no sé, no sé el nombre del médico. Igual no vas a poder entrar, vení, porque le están haciendo estudios. No sé. Igual debe estar en buenas manos, que es de tranquilo, el médico la está atendiendo. Ahí está bien, sí. Doctor, ¿cómo está? ¿Usted está atendiendo a la chica al bar? Sí. ¿Alguno de ustedes es pariente de ella? Yo soy el novio. ¿Qué pasa? En principio, le dimos unos calmantes, va a estar sedada. Lo que necesito saber son los antecedentes de la paciente, si sufre algún trastorno. Sí, bueno, tuvo como unos ataques nerviosos. ¿Se acuerda que yo le mostré el papel con el nombre del medicamento? Sí, sí, sí. Es de ella. ¿Ada? Sí. A ver, a ver. ¿Qué pasa? Bueno, no te preocupes, mira, ahora está en nuestras manos y mañana vamos a seguir haciendo el estudio, ¿sabés? Sí, pero estudios de qué hay que estudiar, qué tiene... Bueno, hasta que no tenga más detalles, no puedo darte ninguna información. Con permiso. Bueno, ya está, ahora quedate tranquila. Sí, pero no entiendo por qué no me dice si la van a dejar internada, si va a salir. Y bueno, porque no debe tener nada para decirte, no debe saber, pero esperá. Escuchame, Tomás, yo me puedo quedar, ¿eh? Yo me voy a quedar acá. Sí. Así que, nada, si te querés ir, nada, no sé, hacerlo bien. Bueno, me voy entonces, llámame a cualquier cosa. Dale. Elena, Elena, te acompaño. No, no, quédate, yo me voy sola. Igual vos me tenés que contestar lo del hogar. Voy a ir. Bueno, te espero mañana. Dale. Chau. Chicos, un café, un té. No, yo. Yo quiero agua. Dale, te traigo. Dale. Gracias por cuidar de Adas. Y eso es lo que hiciste. La tenés clara arreglando cosas, ¿no? Me la hace ingenio. Sí, en serio no tienen tele. No, no tenemos. ¿Y nunca estuvieron? No. Pero te gustaría tener una. ¿Para qué? Si crees que vas a convencer en algo, Homero, estás perdiendo el tiempo. Lo máximo que vas a conseguir es que te pregunte, ¿para qué? ¿Qué decís? Que te enojas si le digo la verdad. Bueno. No tenemos televisor, no tenemos ventiladores, no tenemos nada. Teléfono tampoco, por eso me preguntaba si se podía hablar. ¿Sabés qué pasa? Nosotros no tenemos nada de eso porque no lo necesitamos. Homero y Tassio vengan, que tienen que ayudarme a cargar unas cosas. Vamos. Vamos a trabajar, vamos. No le caigo muy bien a tu hermano, ¿no? Parece que a vos tampoco. ¿Qué pasa, chicas? ¿No escuchan que está sonando el teléfono? Me callo en cuarenta y me estoy a punto de bañar. Hola. Hola, Marlén. Soy yo, Ricky. ¿Te llamo en mal momento? No, me agarraste justo haciéndome la toalette, querido. Eso fue lo que pasó. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Bien, estoy... Bueno, nada. La llamé a Perla y me dijo que Connie está por arreglarse con un exnovio. Picó el pejarray. Sé sincera, Marlén, ¿es verdad? ¿Cómo viene la mano? Bueno, la verdad es que la mano viene muy firme, querido. Así que si no apareces, la próxima vez que la veas a Marilyn va a ser para saludarla en la iglesia porque ya se está hablando de casamiento, ¿eh? ¿Cómo de casamiento? ¿Tan rápido? Mi vida, no es que Marilyn sea rápido. Lo que pasa es que vos sos muy lento, tesoro. Así que te aconsejo que vuelvas lo antes posible. Tesoro, te dejo porque así tengo que continuar haciéndome la toalette. Chau, chau, chau. ¿Quién era? No, mi amor, estaba haciendo unas encuestas acá para saber cuáles son las mujeres más hermosas de Costa Esperanza. No sé de dónde habrán sacado mi número. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Te trajeron acá para atenderte, para que te pongas bien. ¿Estoy internada? Sí, tuviste una crisis nerviosa. ¿Por qué no me dijiste nada? No confías en mí, Ada. No, no quería tu ayuda. No quería nada de nadie. Lo único que me hacía falta eran mis pastillas y se me acabaron. Tranquila. Me van a dejar aquí internada por loca. No, no, no. Me van a dejar y no me van a poder sacar nunca. No, no, te sacas porque te van a cuidar. Te van a cuidar. Quedate tranquila. No tengas miedo. ¿Podrías ayudarme? Sí, te van a ayudar. Yo te voy a cuidar. No, no, no. Así no. Inclinado. Ahí está. Cuidado con el marco de la puerta. A ver, a ver, te ayudo. No, no, no. Dejá a Aquiles. Aquiles. Y lo menos que pueden hacer tus hermanos por vos. Está bien. Son tres pueden. Traigan el colchón y la almohada. El colchón es lo mejorcito que conseguí. ¿Qué cosa en este pueblo, eh? ¿Qué cosa? Lo único que saben es trabajar con dinero. Pero no me diga que la pagó, mamá. Sí, con efectivo. Hay lugares que no te aceptan ni cheque ni tarjeta. Hay lugares que sí te aceptan. ¿Qué? ¿Te aceptan o no te aceptan? Sí, hay lugares que no te aceptan con cheque o tarjeta. Hay lugares que sí. Hay lugares que te piden... ¿Y vos nos ves las caras a nosotros para estar trabajando con cheque o con tarjeta? Se ve que venís de otro lugar, eh. No, nosotros nos manejamos con trueque. Acá producimos todo lo que consumimos y, bueno, si hay algo que necesitamos, lo cambiamos. Ah, es una onda primitiva. No, ninguna onda primitiva. Es práctico. Primitivo, nada. Te vas a acostumbrar. Te vas a dar cuenta que acá, esta es la mejor manera de vivir. Lola. No tengo ganas de hablar, Amparo. Quiero estar un ratito sola. Vos sabés que yo sé cómo te sentís, ¿no? Hoy fui al cine. Con Nico. Y después fui a su casa un rato. ¿A la casa qué? Ahí era lo de Sara. ¿Pero cómo se te ocurre? ¿No tenés que ir a esa casa? No sabés lo cambiada que está. ¿Qué no está cambiada? Si está cambiada y tranquila es porque debe estar armando algo, porque... Pero me habló bien, las cosas que me dijo. Yo que vos no me confiarías, ¿ah? No te confíes. Yo no creo que esté mintiendo. Si no la cambia la muerte de su hijo, no la cambia nada. ¡Taní! ¡Aquí de Caparo, que vengas! ¡La cobarde esa mina! ¡Vení! Joaquín, andate a tu casa. ¡No me iré a ningún lado! ¡Quiero que ven aquí y que me diga en la cara! ¡Que me diga en la cara que no le importa más nada! ¡Aquí de Caparo no está acá, Joaquín! ¡Salía! ¡Salía! Andate a tu casa, Joaquín. Déjame pasar. Andate a tu casa. Está borracho, Joaquín. Andate a tu casa. ¡Déjame! ¡Aquí! 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 Pero, ¿qué es esto? ¡Levántese de ahí! ¡Usted no sabe! ¡Vamos, levántese! ¡No se puede dormir en los pasillos! ¡Levántese! ¡Esto es una vergüenza! ¡Vamos, levántese! ¡Bueno! ¡Pero, ¿cómo bueno ni nada! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos, levántese! ¿Qué pasa, Carmen? ¿Cómo qué pasa? ¡Esto es una vergüenza! ¡Durmiendo en el pasillo! ¡Pero yo no puedo así! Bueno, Carmen, está bien. Yo lo voy a arreglar. ¿Está? Disculpe. Espero que lo arregle. Sí, no se preocupe. ¿Qué haces acá? ¿Dormiste en el pasillo? Sí, ¿a dónde querías que fuera? No me mires así, porque te puedo asegurar que muy cómodo no es, ¿eh? Bueno, ¿qué tenés ahí? ¿Y qué? ¿Te duele? Nada. No importa. Escuchame, ¿puedo pasar un segundito al baño antes de irme? Bueno, sí, sí, pasá, porque vos sos capaz de hacer acá en el pasillo. Dale. ¿Extrañas a Lucio? Sí, sí. Es más, quisiera saber cómo le está yendo. ¿Y si él conseguía trabajo, ¿te ibas con él? Sí, supongo, sí, no sé. ¿Qué sé yo? Ay, mi quito, perdóname. Había mucha gente en el supermercado, ahora mismo te preparo el desayuno. No, pero está bien, yo estoy tomando mate con Renata, ahora tomo el mate. ¿No tomamos mate? No, no es conveniente. ¿Qué es lo que es conveniente? Toma. Toma el mate, no, no. Está bueno. Bueno, al fin, al fin. Me voy a tener una ventaja de siete. Chico, yo no voy a desayunar porque estoy muy apurada que tengo una reunión en la intendencia. ¿Qué es eso? ¿Qué haces tomando mate? Nada, nada. Ni que fuera tan extraño. Estoy tomando mate, nada. ¿Qué, querés? No, no, no. Si sabés que yo no tomo. Bueno, pero toma, probalo. No te vas a morir. Por probar una vez mate, no te vendría mal. Pruébalo. En serio. Dale. Sí, ya va. Perdón, ¿eh? Sí, no, no. No es feo. Pero bueno, no, es una costumbre que yo no... Bueno, me voy a trabajar, ¿eh? Bueno. Que lo pasen bien. Igualmente, señora. Chau. Después del desayuno de los chicos habría que revisar el lavarropas porque no está funcionando bien. habría que llamar a alguien para que lo vea. ¿Me estás escuchando? Sí, señora directora. Pablo, no estoy para bromas. Eh, eh, eh. Ya están... Bueno, después del desayuno de los chicos me encargo de conseguir un técnico para el lavarropa. Bueno, veo que me escuchaste bien. ¿Algo más? Eh, hay... una tubería, una canilla en el patio cuando están... No, 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 no. ¿Una tubería o una canilla? Yo me voy a ocupar, deja. No, no te preocupes. ¿Qué trabajas? Pablo, ¿vos vas a poder soportar mis órdenes? ¿Tus órdenes? Sí. Sí, eso lo... Lo que no sé si voy a poder soportar es que estés tan fría. Aunque no parezca... te quiero. Te juro que no la leí, Marilín. ¿Qué cosa no leíste? ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? La lista de las cosas que hay que comprar en el súper, mi amor. ¿Te habrás dado cuenta que nos quedamos sin café? No, mamá, vos estás colifa. Si acabo de preparar café, está el tarro lleno. Ah, bueno. Mejor. Parece que alguien se acordó de comprar. ¡Momento! Vení acá, mamá. ¿Qué me estás ocultando? ¿Eh? Yo no estoy ocultando nada. ¿Ah, no? ¿Y qué tenés ahí? Ahí atrás. Pícame, pícame. ¿Habrá pulgas acá en la casa? ¿Qué pasa? Dame esto. No, 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 no. Mamá, ¿por qué me estás revisando mis cosas, a ver? Pero yo no estoy revisando nada, mi amor. Justo la encontré en la meseta de luz y la pongo que me llamaba Marlene, Marlene, y bueno, no puedo... Pero no tenés que tocar mis cosas, mamá. ¿Por qué? Bueno, bueno. Así me di cuenta de por qué vos me preguntaste si yo me casaría por plata. Reconozco que estuve mal. Está bien. Ya la leí. No te enojes conmigo. Mami, escúchame. Tiene una buena idea para que vos puedas cobrar silencio. Mira, mamá, no te metas. Este es mi problema y no quiero ninguna de tus ideas. ¿Entendiste bien? Pero, Marlene, ¿qué pasa? ¿Acaso alguna vez mamá tuvo una mala idea? ¿Eh? Voy a tener mucho trabajo con Aquiles. Estaba muy contaminado por la vida en la ciudad. Mucho. Vení. ¿Qué tal ese trabajo? Bien. ¿Bien? ¿Duro? Un poco. Vamos, sentate. Edmundo, el papá de los chicos. Muy buena persona. Le quería mucho y yo lo quería mucho a él. Hubiera sido mucho mejor papá para vos que el que tuviste. Sin duda. ¿Qué haces ahí en la ventana? ¿Va a llover de nuevo? ¿Qué estás mirando? No me gusta nada. Lo odia a mi papá, ¿no? Me hizo mucho daño. Bueno, pero no hablemos de no. Vale la pena. Ya está muerto y no nos puede hacer nada malo. ¿Y Edmundo hace mucho que murió? No murió. La gente que queremos, la gente buena, no se muere nunca. Su espíritu nos acompaña día a día. Señora. ¿Te puedo pedir que no me digas así? ¿No me podés decir mamá? Yo sé que es muy rápido, pero... Bueno, y si no podés decirme griega, como dicen los otros chicos. Ahora eso sí, que yo no te escuché porque me enojo, ¿eh? Sí. Eh, bueno. ¿Qué? ¿Qué? Que me gustaría que no... Que no me trate diferente a... a mis hermanos. Porque no, no, no me gustaría que se sientan diferente. Perdón, ¿a vos te hicieron un planteo? No, no. Porque... No, 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 no. ¿Seguro? En serio, yo. Que... Que no, no, no me gustaría que se sientan mal. Es eso. ¿Puede ser? Está bien. Si me lo pedís vos, puede ser. Bueno, nos vamos a preparar el almuerzo, ¿qué te parece? ¿Sí? Chao, amor. Rafael. ¿Qué haces durmiendo todavía? Levantate. Traje facturas para tomar mate. Dale. Se me parte la cabeza. ¿Qué, eres una aspirina? No, no, no quiero nada. ¿Y qué hacías acá? ¿Qué hacías acá en la cama? Con vestido y acá. No tiene sentido que te explique nada, Amparo. ¿Pero por qué no, Joaquín? ¿Qué pasa ahora que somos enemigos? ¿No? No lo sé. No lo sé. Yo... Yo siempre pensé que vos eras una mujer con criterio, con fuerza. Yo de eso me enamoré de vos. En cambio ahora estoy enfrente tuyo y la verdad que te desconozco. Estoy enfrente de una mujer que me pide tiempo para estar con otro tipo y pasarla bien. Para eso me pedís tiempo. No, no es así, Joaquín. No, no te confundas. Porque Rafael es mi amigo. Y yo no siento nada por él. Bueno, sí, lo quiero mucho, pero lo quiero como amigo, nada más. Amparo, vos sabés que yo te amo a vos. Y yo sigo soñando con que nosotros tengamos un hijo, con que estemos juntos. No, no hables de eso, Joaquín. No, por favor, no se hace mal, no. Mirá, yo lo único que quiero es que las cosas cambien. Voy a trabajar, voy a estudiar, voy a hacer un montón de cosas para que podamos volver a estar juntos. En serio, Amparo. Yo estoy seguro que vas a volver a enamorarte de mí, Amparo. Hola. Hola. No, ¿está Lola? No, 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 no. Cuando estaba, se fue a llevar a Titi a la escuela y después se iba a abrir la pizzería porque yo no puedo porque estoy enfermito. ¿Por qué? ¿Qué tenés? No sé, tengo chucho de frío, la garganta de la miseria. Me parece que me engripé. A ver, eh... A ver, déjame ver. ¿Qué? No, déjame ver, abrí la boca. Perdón. Ah... Ah... Ay, Pedro. No, no, ¿qué? Basta. No, basta, que de verdad. Vos no estás enfermo. Sí, estoy enfermo. No, no estás enfermo. A ver, a ver, levantate la remera. Estoy enfermo. A ver, levantate la remera. Estoy enfermo. Pero bueno, no sé, date vuelta. Date vuelta que te voy a escuchar los pulmones. Ay, ay. A ver, decí 33. 33. 33. 33. 33. 33. ¡Ay! ¡Pedro! No, nada más. Basta, Pedro, no. Basta, en serio, te digo. Respetame un poco porque no da, porque yo estoy de luto. Bueno, pero escuchame. Vos estabas separado, Octavio. ¿Qué tanto luto? Vos te estás haciendo el gracioso con algo que para mí es muy doloroso y te lo estoy diciendo en serio. Bueno, perdoname. Está bien. Lo que pasa es que... Sí, que... Que no me siento bien y... Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué? Haceme caso. ¿Y? Te tomas un té con miel. ¿Un té con miel? Te vas a la cama. ¿Y con qué miel me tomas? Con esta miel, mi vida. Con esta mielcita recién sacada del canal. Ajá. Mira, es justo lo que vos necesitabas. Esto, chau. Bueno, chau. ¿Querés miel, mi amor? ¿No sabés qué? Acá tenés miel. Venga, tómala. Ahí va. Ahí va, se me cura todo con la mielcita. Ajá. ¿Eh? Bien. Hola. ¿Me podés atender? Sí, ¿qué necesitas? Eh... Estaba buscando una tarjeta para regalar. Están ahí todas, fíjate. Gracias. Estoy buscando algo especial, pero no sé bien qué. Está bien, fíjate tranquila, no hay problema. Cuando tu amigo esté callado, que no deje tu corazón de abrir su corazón. Llevo esta. Bueno, toma. ¿Tenés una lapizada para prestarme? Sí. Gracias. Te quiero. Y en tu silencio, logro escuchar tu corazón con el mío. Y siento que también él me quiere. Por siempre tu amiga, Renata. Toma, es para vos. Choco, sos mi mejor amiga y no puedo estar peleada con vos. ¿Cuándo me vas a perdonar? No sé, Renata, ustedes eran mis amigos y... Se supone que me lo tendrían que haber dicho. Choco, ponete en mi lugar. ¿Con qué cara te decíamos algo de Lucas? Y si nos estábamos equivocando... Vos sabés que yo sería la última persona que quisiera lastimarte. Ninguno de nosotros te quería lastimar. Pero bueno, si vos pensás que... Que no me vas a poder perdonar y... Y que nuestra amistad no da para más, está bien. Yo no puedo hacer nada contra eso. Pero Nico, perdonalo, porque él está muy mal. Él siempre estuvo con vos. Por favor. Bueno, si alguna vez cambiás de opinión, sabés que podés contar con nosotros. Reinalda, pará. Todo por culpa de Lucas y de esa mina. No los quiero perder a ustedes también, ¿sabés? No, yo cuando los perdiste. Y que vos no te hayas dado cuenta, siempre estuvimos con vos y siempre a visitar. Te quiero mucho. Yo te quiero. Ay, mira qué lindo que está acá. ¿Cuántos años tenía ahí? No sé, diez. Hola. ¿Qué por ahí? Hola, tita. Hola. Chino, ahorita, ¿vos cuándo empezás con las clases de karate? Mañana. Mañana. Te traje un regalo. ¿De verdad? Ay, bien. Está que lindo. Norita, vení, sentate que quiero hablar con vos. ¿Conmigo? ¿Con Norita? Sí, sí. Con vos, sí. Le digo una cosa, Norita, ¿vos cómo ves mi gestión como intendente? Mirá, mejor te devuelvo el regalo, porque si yo te digo, vos me lo vas a querer sacar. Así no me hago ilusiones. No, 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 de verdad, yo no me voy a enojar. Me interesa saber lo que piensa la gente como vos. Vos lo decís porque yo soy muy exigente, así, muy exigente, ¿no? Bueno, sí, digamos que sí, sí. Bueno, te lo digo. Yo te digo, te digo todo, te digo todo así. Sí. Y bueno, todo mal, tía, todo mal. Porque mira, la gente que tenía plata, ahora cada vez tiene más. La gente pobre, cada vez tiene menos. Está muy mal, es muy triste eso. Ahora, impuesto, 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 dale, con los impuestos, dale. Pero no, la educación, ¿qué hacemos con la educación? Porque vos sabés que los chicos no van al colegio, pero sí van al hogar del padre de la escurita, ¿viste? De Pablo. Ah, sí. Sí. ¿Y por qué van? A ver, ¿por qué? Porque ahí tienen un plato de comida caliente, ¿entendés? No, no. ¿Y vos qué harías? ¿Yo qué haría? A ver, déjame pensar, déjame pensar, déjame pensar. Ya sé, gente joven, sangre nueva. Estaba totalmente borracho y no tenía dónde ir, así que, bueno, le dije que se quedara acá. Amparo, ese pibe te quiere, y te quiere de verdad. Bueno, Rafael, ¿de qué me querés convencer? Nada, simplemente me gustaría verte con una persona que te quiere. Bueno, gracias, gracias por ocuparte de mí, por pensar en mí, pero no, no tengo ganas de estar al lado de un hombre. ¿Y yo qué soy? ¿Un mono? ¿Un salchicha? No. ¿Un perro tichín? No, sos mi amigo. Ah, bueno. ¿Vamos al cine hoy? Yo no sé si puedo ser tu amigo, ¿eh? Me cuesta mucho. ¿Entonces? Entonces... ¿Qué? Vamos al cine. Dale. ¿Para quién paga la entrada? ¿Vos? No, como yo, yo, sabés que yo... No, la pagás vos, vos sos o no, pero la tenés que pagar vos. Pero somos amigos. Muy bien, vamos. Zoe. Gracias por la ducha, me vino muy bien. ¿Eso es todo lo que me vas a decir? Perdóname, no me animé a decirte que quería hacerle un regalo a Luquitas. Pero, yo no te entiendo. Si vos sabés que yo te apoyo en todo, ¿por qué? Pero que me mientas, no. Pero que me mientas, no. O sea... Tenés razón. Tenés razón. Perdóname, no te voy a mentir más. Zoe, yo quiero estar con vos. No te quiero perder. ¿O ya te perdí? Sí. A no ser que tengas una razón muy fuerte para convencerme de que querés estar conmigo. Yo quiero estar con vos. Y tengo mil razones. Muchas, muchas, muchas. Millones. A ver, decime una. ¿Que me gustas mucho? Otra. ¿Que me encantas? Otra. Sos hermoso. ¿Por qué no se despierta? Porque le dimos unos sedantes. ¿Podemos hablar, Tomás? Sí, sí. ¿Qué pasa? Me asusta. Bueno, mira, ya tenemos los resultados de los estudios. No detectamos nada que indique que Ada puede sufrir problemas psiquiátricos. Entonces, ¿se puede curar? ¿No está enfermo? No exactamente. Mira, a raíz de la cantidad de medicación que tomó, no sabemos por cuánto tiempo, Ada se convirtió en adicta a ciertas sustancias. Eso explica los ataques. Claro, pero, digo, no es tan grave. Se cura. A ver si nos entendemos, Tomás. Ada es adicta. Para que pueda recuperarse, tendríamos que llevarla a una clínica de rehabilitación. A ver, mamá, sos pesada. Estoy trabajando. No es tu mamá. Vicky, no lo tuviste. Bueno, qué lindo. No me esperaba este recibimiento. Bueno, esperá que estoy bien ocupada, estoy trabajando, decime por qué volviste Volví porque hablé con tu mamá ¿Hablaste con mi mamá? Sí, bueno, la llamé porque estaba preocupado por vos y quería saber cómo andabas y bueno, ahí me contó todo Y yo la verdad es que estoy muy interesado ¿Interesado? Sí ¿Vos estás interesado? Mirá vos, vos sabés que así a mí no me interesa, así que andate, andate ¡Andate! ¡Andate interesado! Bueno, creo que esto es lo último Sí, me parece que sí, bueno, espero así no molesto más, ¿no? Que sea ya lo último Decime, pensás seguir estudiando Sí, voy a retomar los estudios, sí Además tengo que trabajar porque mi padre no me pasa la mensualidad, así que... Bueno, me parece muy bien, me gusta la gente que tenga fuerza y que sea decidida, parece que vos sos así Sí, yo quiero ser el mejor, en lo mío, el mejor ¡Ay, qué bien! Además veo que tenés ambición Muchas ambiciones, muchísimas Mirá Joaquín, yo justamente estoy necesitando una persona para que trabaje conmigo, ¿te interesa? Estuvo bueno eso Es excelente esta película ¿Qué haces, Rafael? Pero haceme las gambas o mi amigo Entime, ¿para qué me dijiste a mí de venir al cine? No, 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 te aclaro que vos me dijiste a mí de venir al cine y te dije que estas películas a mí me aburren Bueno, no hubiera venido Estás celosa Porque esto es una escena de celos No estoy celosa No estoy celosa Lo que pasa es que me parece una falta de respeto ¿Vos la conocés a ella? No, no, pero en la escena de terror me agarró la mano y bueno, no es humano Yo no veo nada más cómodo, si no me paro te juro porque me da la luz de esa Bueno, hacé como quieras Mi prima Se pone mal porque, bueno, le agarró miedo como a vos Elena, me voy a ver a Ada Ah, yo gusto, iba a hacer lo mismo ¿Querés que vayamos juntos? No, anda vos y cuando volvés voy yo, así el hogar no se queda sola Dorinda se puede quedar acá No, pero anda, yo me quedo Lo que no querés es venir conmigo, me parece ¿O no? Sí, exactamente es eso ¿Y hasta cuándo me vas a castigar? No te estoy castigando ¿No? No Parece ¿Seguro no me estás castigando? No ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Me dejaste de querer? Así, paf, de un día para otro No, así, paf, de un día para el otro, no No Pero sí, te dejé de querer Y te pido que no quiero hablar más del tema, así que, si puede ser, no olvides Está bien Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, mamá, bien ¿Más regalos del padre? Sí, no entiende cuando le hablo, le digo que no siga mandando cosas, mirá, le digo que me pone el padre Para que vuelvas a creer en mí, volvamos a confiar el uno en el otro, está loco, ¿viste? No entiende que es estúpido Tan frío te parecieron Yo no, no, no quiero conseguir tus disculpas con este regalo, pero me pareció que era un buen comienzo Después de todo lo que estás va a ser mi futuro alijado, ¿no? ¿Maya? Homero, anda a buscar a tu hermana, por favor Sí ¿Me das tu plato? Sí Este fue criado acá, ¿eh? Ah ¿Cómo? No está Mamá Mamá, espérenme Te están buscando, ¿eh? Tu mamá y tus hermanos salieron No me gusta tu olor ¿A qué viniste? ¿Qué estás buscando?